La Navidad es una festividad que nos llena de alegría y de tristeza. Lo que la esperamos con familia nos hace sentirnos más altruistas y bondadosos, y quienes la pasan solos, por ende, los hace encerrarse más. La época navideña se ve a través de las calles, con adornos, el árbol con su estrella, las luces... Pero sin duda, lo más comercial de Navidad es la figura de Papá Noel, un hombre mayor, vestido de rojo, que su labor es dar regalos a quienes se han portado bien. Hay muchas historias acerca de él, que si fue un invento de Coca-Cola, un personaje creado por el capitalismo, etc. Como toda buena historia, tiene su personaje y este sí existió. Papá Noel existió, pero tuvo modificaciones con el paso del tiempo. La leyenda de Papá Noel nos da a conocer su origen y procedencia, algo que resulta muy curioso para todos los niños, y como no, de adultos también. Cuenta la historia que Nicolás de Bari, que luego se convertiría en San Nicolás, naciendo en el siglo IV, en Patara, una ciudad del distrito de Licia, en lo que actualmente es Turquía, dentro de una familia rica y acomodada. Anatolia fue la ciudad en la que San Nicolás pasó gran parte de una vida dedicada a los demás, que le consiguió consagrarse como uno de los santos más populares de la cultura cristiana. La sencillez y el servicio hacia los demás eran los rasgos más destacados de una persona de familia acomodada, que no soportaba las injusticias. Por ello, después de que sus padres fallecieran a causa de la peste, Nicolás repartió todos sus bienes entre los más necesitados y comenzó su carrera en el sacerdocio. Se convirtió en santo patrono de Turquía. Además, fue nombrado patrono de los marineros, porque cuenta una historia que, estando alguno de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos, comenzaron a rezar a Dios la ayuda del santo, y las aguas se calmaran. Según cuentan las historias, Nicolás regaló una bolsa de oro a tres mujeres, sin recursos, cuando cumplieron la mayoría de edad. Para ello, el sacerdote se coló por la ventana y puso la bolsa en los calcetines de las niñas, que se secaban en las cercanías de la chimenea. La bondad de San Nicolás lo catapultó a la fama entre los barrios más desfavorecidos y las historias de milagros y bondades del santo comenzaron a correr entre la población. Unos relatos que le sirvieron para convertirse en patrón de Grecia, Turquía, Rusia y Francia. San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345. Puesto que esa fecha está muy próxima a la Navidad, se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir regalos y golosinas a los niños el día de Navidad. Fue entonces cuando comenzó a fraguarse la leyenda de Papá Noel. Siglos después, desde los actos de San Nicolás, la leyenda de Papá Noel se ha ido deformando con el paso del tiempo. La clave de estos cambios radica en el año 1624, cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente de Holanda, un país en el que el escritor Washington Irving decidió acabar con el nombre popular holandés, Sinterklaas, para convertirlo en Santa Claus. La conexión con San Nicolás cada vez era menos vistosa y se comenzó a representar a Papá Noel como un hombre gordo con vestiduras rojas y cierto toque campechano. Los norteamericanos también fueron quienes le dieron su actual aspecto. En 1931, una conocida marca de refresco se encargó al caricaturista Tomás Nash que dibujara un Papá Noel humanizado y cuya imagen fuera más cercana a las personas para su campaña navideña. Todo ello gracias a Coca-Cola, que adquirió los derechos de este personaje y comenzó a utilizarlo en sus anuncios publicitarios. Para ello se asignó el típico traje con el que conocemos actualmente Santa Claus, obviando así el color verde que venía siendo habitual en sus ropajes. Es así como a día de hoy Santa Claus o Papá Noel es reconocido por todo el mundo. Una historia digna para un personaje tan icónico para estas fechas. Hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado no olvides dejarle un like y compartirlo con tus familiares. Suscríbete para estar al tanto de próximos vídeos. Yo soy Alecay y nos vemos hasta la próxima. Chau!